Bueno, bienvenidos a este ejercicio de razones y proporciones. Me piden hallar la tercera proporcional de 529 entre 578 y 23 entre 34. Entonces, la fórmula para la tercera proporcional vendría a ser A entre B es igual a B entre C. Entonces, las B vendría a ser la media proporcional, obviamente. Bueno, A y C vendría a ser la tercera proporcional. Entonces, según esto, A sería todo esto de acá y B sería todo esto de acá. Entonces, como yo ya tengo una tercera proporcional que debería ser A, que sería esta, me faltaría hallar la otra, que sería la célula. Como no sé, lo voy a poner X. Entonces, según esta fórmula, vamos a reemplazar. A vale 529 entre 578, entre 578, B, 23 entre 24, bueno, acá también es B, 23 entre 24, y C, que es lo que voy a hallar, que sería la tercera proporcional. Bueno, me lo pongo entre 1, para poder hacer este... productos externos internos. Bueno, y acá saco que... 529 por 34. Lo voy a bancar de 34. Entonces, ya saco que 529 por 34, entre 578 por 34, no me enteré, por 23. Recuerden, productos externos con medios. Ahí está. Vendría a ser igual a 23 por 1 entre 34 por X. ¿Verdad? Ahora, voy a sacar, simplificar, acá sacaría 23, sería 1, 23 a 23, acá sería 34 a 1, acá 34 a 17. Entonces, me quedaría 23 entre 17, es igual a 23 entre 34 X. Bueno, acá se van los 23, y me queda 1 entre 17, es igual a 1 entre 34 X. Multiplicando en aspa, me queda que 34 X es igual a 17. Por lo tanto, X vale 17 entre 34. Y simplificando, sería 1 medio. Entonces, la tercera proporcional sería 1 medio. Bueno, espero les haya gustado el video. No olviden darle like, suscribirse. Y nos vemos en el siguiente video. Comenten en el video, no sé, temas que necesiten para subir o ejercicios. Entonces, yo ahí les estaré respondiendo. No olviden de seguirme en mi Instagram. Y si pueden mandarme por ahí, sería mejor. Por ahí estoy más activo. Y como siempre les digo, suerte en sexar. No olviden, no olviden. No olviden. No olviden. No olviden, ver más. No olviden.